¿Te imaginas ordeñar cientos de vacas en menos de la mitad del tiempo? ¿Qué pasaría si pudieras aumentar la producción lechera sin incrementar el número de operarios ni sacrificar la calidad del ordeño? Las alas de ordeño rotativas pueden ser la solución que tu granja necesita. Con el creciente desafío de satisfacer la demanda mundial de productos lácteos, la innovación tecnológica ha traído consigo una revolución silenciosa en las granjas. Las alas de ordeño rotativas, también conocidas como carruseles de ordeño, permiten automatizar y acelerar un proceso que antes requería muchas horas y esfuerzo físico constante. Pero, ¿cómo funcionan estas impresionantes máquinas? Las vacas entran en la plataforma giratoria una por una, avanzan hacia su puesto asignado, y mientras la plataforma gira lentamente, se les coloca el equipo de ordeño de manera automática o manual. La magia está en el movimiento continuo. A medida que la plataforma rota, las vacas son ordeñadas sin estrés, y al terminar la vuelta, abandonan la plataforma por sí mismas, dejando el espacio libre para la siguiente vaca. Si alguna vaca no ha terminado de ordeñarse en el primer giro, puede quedarse para una segunda vuelta, lo que garantiza que el proceso sea eficiente y sin interrupciones. El día a día en una sala rotativa es una sinfonía de precisión. El ordeñador se mantiene alerta, pero el sistema automatizado se encarga de la mayor parte del trabajo pesado. Los equipos modernos están equipados con sensores que controlan la cantidad de leche producida, detectan anomalías y hasta retiran las pezoneras automáticamente cuando la vaca ha terminado. Mientras tanto, las vacas avanzan de manera ordenada, sin caos ni pérdida de tiempo. Pero, ¿qué ocurre cuando una vaca no ha terminado de ser ordeñada? No hay problema. El sistema está diseñado para permitir que las vacas más lentas den una vuelta extra, asegurando que cada animal reciba el tiempo adecuado sin afectar la eficiencia del resto. Además, los ganaderos pueden ajustar la velocidad de giro de la plataforma según el ritmo del rebaño. Una de las principales ventajas de este sistema es la optimización del tiempo. En una sala rotativa bien ajustada, el ordeño es más rápido y continuo, reduciendo considerablemente el tiempo de espera entre una vaca y la siguiente. Esto no solo mejora la productividad, sino también el bienestar de las vacas, que se acostumbran rápidamente al proceso y sufren menos estrés. Las instalaciones pueden llegar a ordeñar hasta 200 vacas por hora, con la posibilidad de adaptar la velocidad de rotación de la plataforma según las necesidades del rebaño. ¿Y qué hay de los operarios? Para ellos, el trabajo es más cómodo y eficiente. En lugar de moverse de un lado a otro por una sala estática, se mantienen en una posición fija mientras la plataforma gira, lo que reduce el desgaste físico y aumenta la concentración. Los tiempos muertos son mínimos y el ritmo de trabajo se mantiene constante. Las salas de ordeño rotativas también ofrecen un mayor control sobre la calidad del ordeño. Los sistemas modernos permiten monitorear la salud de cada vaca en tiempo real. Se pueden detectar problemas en la leche o en la condición del animal casi de inmediato, reduciendo los riesgos y mejorando la salud del ganado. Si bien este tipo de tecnología puede parecer una inversión considerable, los beneficios a largo plazo son claros. Mayor productividad, reducción de tiempos de ordeño y un manejo más eficiente de los rebaños. Además, estas instalaciones pueden adaptarse a granjas de diferentes tamaños, permitiendo que tanto pequeños como grandes productores aprovechen sus ventajas. En el mundo de la producción lechera moderna, las salas de ordeño rotativas representan el siguiente paso en eficiencia y sostenibilidad. Más allá de ser una máquina, son una herramienta clave que transforma el día a día de una granja, mejorando no solo la productividad, sino también el bienestar de los animales y la calidad de vida de quienes trabajan en ella. ¿Estás listo para dar el paso hacia la innovación y aumentar la rentabilidad de tu granja? Las salas de ordeño rotativas podrían ser tu mejor aliado en el camino hacia un futuro más productivo.